A su juicio, ¿cómo anda la salud pública en Cuba, en clínicas, hospitales y consultorios del médico de la familia? Yo diría que no voy a decir que no. Hay baches, te voy a poner un ejemplo concreto, Policlínico 28 de septiembre, con los mensajeros que deben de traer los resultados de los análisis a los consultorios, hay morosidad. Los certificados de las dietas llegan allí y se duermen, y eso no lo puede recoger el paciente, tiene que llevarlo el médico. Son pequeñas cositas que incomodan a la población y con captor. Por lo menos, a ese día voy, me llevo. Yo tengo un dolor de cabeza, o dolor de muera, o me siento mal o algo, la atención tiene que ser, no puede decir, no hay receta. Por eso mismo, yo conversé con el director de aquí, creo que anda muy mal. La atención médica, ¿es inmediata o padece de largas esperas? No, hombre. Yo lo único voy a consultorio. Viajaba a veces toda urgencia, pasa rato ahí, para que te atiendan, aquí no es el consultorio. No es el que me trajo muy asido al consultorio, sin tener necesidad que toque. De largas espera. que le hagas espera porque tú vas al hospital y no te atienden en común, el problema es que no te atienden, no hacen ninguna gestión depende porque hay cosas que se hacen, no hay cosas que demoran un poquito en el caso mío del consultorio número 12 que está al doblar allí, la atención es muy buena si el mismo trabajador quizás esté bien, pero los medios que le dan para los medios de trabajo están muy mal porque no te atienden, es decir, no hay receta, vete ¿Cómo se comporta el abastecimiento y la venta de medicamentos a través de la red de farmacias? cuando te mandan una medicina y no la hay, entonces tienes que ocuparla con almerolí eso tiene falta en chubaja, pero bueno, ya está en nuestro país, el país está pasando por un momento en que no puede adquirir todos los productos para muchas veces, tener los medicamentos y no puede adquirir los medicamentos que deseamos yo diría que es un poco mala, porque a veces tú vas a buscar la medicina y no la encuentras y está por la calle estancada, y entonces tú no la encuentras, yo diría que no está buena eso sí está un poquito difícil, porque cuando hay una cosa no hay la otra y así bueno, cuando tú vas a buscar medicina nunca hay, siempre está en falta ¿Conoce usted de farmacias de venta en medicamentos en C.U.C. que no aparezcan en las farmacias de venta en moneda nacional? No Sí, 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 y uno para acá abajo, entonces arriba hay una, entonces arriba en Galzón hay otra, también que venden en medicina en dólares, no sé ¿Qué opina usted sobre los precios de esos medicamentos? Para el costo de nosotros es alto, para ahora adquirirlo, un poco alto porque, o sea que aquí no poca gente se le paga el dinero ¿Uno lo podemos comprar, otros no? Para mí son elegidos, porque esos medicamentos no se estén aquí, muchos medicamentos que se traen de exterior Yo pienso que esas farmacias tengan el objetivo de que el extranjero que viene aquí y tiene una atención que vaya a comprar los medicamentos, así que sea un poquito alto, bueno para nosotros pero para ellos, donde uno es uno, cuando para nosotros uno es 24 o 25, no creo que, no creo El precio de esos habitantes y luego con un pueblo que, que, que tiene tiendas en divisas, millones de tiendas en divisas y nadie cobre en divisas ¿Cree usted que los hospitales cuentan con unas condiciones higiénico-sanitarias suficientes para proteger la salud, tanto de los pacientes como de los trabajadores? La regla, es sencillo que hay que trabajar con eso Invertimos mucho, es que hay que invertir económicamente en el capital humano El capital humano a veces no es el mejor, no cuida realmente lo que tiene Vamos a lo mismo, también la falta de mantenimiento ha sido terrible Hacen lo que pueden Yo creo que ellos necesitan más atención y más cosas ahí para que puedas decir y hacer lo que quieras El que se queje vaya, yo lo particular, el que se queje, el que se queje, el que quiere queje hacer Estuve ingresado, ingresado con sospechas de dengue y las cucarachas me pasaban por donde quiera allí En esto le estoy hablando del que está al salir, al entrarla aquí en el Caney, por acá en el Caney Eh, estoy hablando del que yo creo Las cucarachas alemanas que fueron aportadas allá del antiguo campo socialista Parece que están aquí ahora y mucho, mucha cucarachas por cantidades No señor, el provincial no sirve Las directivas de los hospitales cuando tienen la visita de un ministro Cambian funda, cambian almohada, cambian sábana y todo está pulido Cuando se va el ministro las guardan y pueden poner las sábanas que están, no sucias Pero ya están usadas y bien usadas y se van perdiendo su color blanco y esas cosas No mucho porque está afectando mucho el agua en esta área Entonces cada vez que tengo un análisis o cualquier cosa, por lo menos los barrios bajos, no hay agua ¿Usted cree que la salud de un cubo es totalmente gratuita? No Bueno, lo diría así, la hombre que le dice Como dice el esposo de televisión, la salud en Cuba es gratuita, pero cuesta Para nosotros nos dicen que es gratuita, no sé, quizá nos lo cobren por otro lado No puedo explicarle de eso Hay una cosa mala en salud pública Tú me estás grabando No Pero publiquelo Es el comentario venenoso en la calle De que cuando tú llegas al médico con un nylon, una latica de refresco, una latica de malta y un bocadito envuelto en nylon Tú pasas delante y te atienden mejor No 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 Tú me da una gallina también No 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 Un regalito ¿Cómo usted le hace? Voluntariamente yo le regalo De verdad Y lo va a atender voluntariamente también Si porque la mujer mía yo soy solo, entonces la mujer mía se está operando en una vano Ya y de la hernia y del corazón esas son las cosas que queremos erradicar es con lo que hay que luchar porque es horroroso es triste claro que sí es triste